Gente, Poppy Playtime capítulo número 2, Poppy Playtime 3 por cierto, eh, se supone que tengo que agarrar esto, ¿no? ¿O está cerrado? Ahí está, ahí está, eh, lo dejamos acá, ok, se me ha, he guardado partida ayer, bueno, desde ayer creo que fue Y, eh, se me reinició esta parte de conectar, eh, hogar dulce hogar, el cable este que tenemos que darle toda la vuelta hasta abajo Y recién ahora nos van a dar la maldita llave, esta llave para poder abrir la escuelita, gente, es muy importante Ok, acá me agacho y lo conecté, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar dulce hogar? No Bueno, era un generador de respaldo para este edificio, y cada edificio debería tener uno Yupi, amiguito, yupi Ahora que ya tenemos la energía de hogar dulce hogar funcionando en el centro Oh, está muy fuerte, ¿no, gente? ¿O soy yo? Espérense, 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 voy a bajarle un poco ya Ahora sí ¡Viva! Ya sé, niñito, ya sé que tengo que venir por acá, niñito, no te preocupes ¿Cómo lo callo? Sabnap suele dejar ese lugar en paz ¡Ya te mando la llave! Sabnap para en paz acá O sea, no se mete a la escuela, él no viene por acá Gente, pregúntense, ¿me escucha bien? ¿O se escucha muy fuerte el juego? Díganme ahorita para remodelarlo Uy, pensé que era ToyChic, pero nada que ver Eh... Presta atención a tu tarea ¿Qué es fair? Juega Eh... Respeta a las autoridades Y siéntate Y corre No sé qué dice Ahí está, este es otro colegio Mano, cuidado con karma Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable de la escuela hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda llamarte de ese lado del domo Y no estarás solo Hay alguien más ahí también ¡Avísame pues, niñito! Niñito, también tienes que avisar, ¿ah? Corre, 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 corre Ok, abrimos esto O sea, hay alguien más conmigo Gracias, señorita Delay Uy, ojalá que sea como la profesora de inglés Más pajero ¿Por qué siempre la profesora de inglés era tan simpática para todos los alumnitos? ¿Alumnitos? Oye, no, pero este, ¿quién será? ¿no? ¿Cómo será? Vamos a ver ya, la profesora Delay Tiene el nombre de que es este... Es profesora de las piolas, de las chéveres De las que dejaba hacer fiestita en el salón A ver, ¿qué hay acá afuera? Uy, esto es como... Esto es como para inicial, ¿no? Esto es un colegio como para inicial Muy chiquito, muy... No, incluso menos No sé, ¿qué es esto? Ok, ¿todo bien por acá? Acá cerrado Tengo otra puerta por acá No, vamos por el otro lado Tenemos que ir... Eh, no, no entendí bien qué es lo que me dijo Creo que reiniciar Era reiniciar la energía, ¿no? Ah, ¿cómo van a poner esto en un colegio? De verdad Estoy chica ¿Cómo van a poner esto en un colegio? Cuando estamos literalmente En un colegio para niñitos A ver, eh... ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Cómo abro esto? Tenemos ahí una de las baterías Que esto tiene que abrirse de alguna forma Tengo que buscar en otro lado Uno de los cubos, ¿no? Por acá puedo pasar agachado, sí ¡Ahí está! ¡Profesora! Ya que me molestan los pro... Los... Ya que me molestan los del chat, profesora Ya que me molestan Hace rato Pucha, la profesora se fue corriendo ¡Espera! ¡Te reconozco! ¡Sí, soy streamer! ¡De acuerdo! ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? Jamás trabajé acá, ¿ah? ¡Jamás! ¿Cómo entro? Ah, por acá Cerrado, cerrado, cerrado ¿Quién es Barbie? A CapNap no le gustaría eso ¿De verdad? ¿Desórvete? Por tu bienestar ¡Hala madre! ¡Cómo ha amenazado la profesora! ¡Me va a bajar tarea! ¡Qué miedo! ¡Me va a bajar tarea! Este... Oye, acá hay un mapa, ¿no? Este... ¡Jugiwugi! Ok, eh... Pregunta, ¿cómo...? Ella entró por acá ¿Y esto qué es? ¿A esto tengo que conectar algo? ¿O tengo que ir a traer energía rápido? No, ni fregando tengo que traer energía No entiendo cómo es eso No entiendo cómo es esto Esto es doble generador Pero, ¿y el de allá? ¿Por acá puedo pasar? No Eh... Debes dar la electricidad Obviamente sí, pero... ¿De dónde? ¡Ah, mira! Acá hay una caja Acá hay una caja Acá hay una caja Menos mal Había visto Soy un ciego, ¿ah? No la había visto Creo que tengo que dar la electricidad Pero de otro lado Porque está muy grande eso Esta caja No la puedo colocar acá No, no había nada para colocar acá Cajas No Ok, entonces Lo que tengo que hacer es colocar simplemente la caja acá La primera La primera caja creo que abre Esto de aquí ¿Funciona esto? ¿Me da algo? No, ¿cómo abro esto, gente? Este juego de puzles Más que terror Es un juego de puzles Esto, ¿ah? Pero bueno Es lo de hoy Es lo de hoy Más ciego, mano Y no se puede abrir eso Por acá tampoco puedo hacer nada Tengo ni idea De qué debo hacer ahora Ah, mira Acá hay creo que para reproducir No, no, no es para reproducir Una tele normal Ciego En el techo hay un hueco Ah, mira Ahí, sube, sube, sube ¿Pero cómo? ¿Cómo abro esto ahora, güey? O sea, subo con uno Subo con este No, 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 no Acá empuja No, no Esto es para esconderme Nada más Esto solo es para esconderme No se puede abrir nada acá Debe haber un VIH por ahí Debe haber un VIH Debe haber un VIH Como para que nos cuente Un poco el lore de la señora Esta puerta también Creo que ya la revisé Y está cerrada, ¿no? Hay otro camino Hay otro camino A ver, vamos a buscar por acá Otro caminito ¿Seguro que es acá? Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Tienes razón Pucha, me parece un malo Tienes razón Hay un caminito acá Ahora Perfecto Uf, no lo había visto Había llegado hasta arriba Del todo Pensando que eso Solamente era para esconderse O algo así Evidentemente tenemos Que bajar acá Que es Ah, va Va, va, va Ya está todo Arreglado Todo solucionado Oye, pero muy estúpido, ¿no? Que metan esa energía aquí ¿Y cómo hace el técnico? Tiene que subir por ahí El técnico para agarrar la energía O habrá un botón para abrir esas rejas Un poco estúpido de parte del creador del lugar, ¿ah? Mano, el profe tiene BGH Mentiroso ¿Cómo sabes tú? Tú le contagiaste, seguro Ok, vamos a poner esto por acá ¡Pam! Ya tiene energía Esta es energía que tenemos que llevar al otro lado No me digan eso Adivinó ¡Uy! ¿Qué sigue ahora? Mira, acá está Ah, acá sí es donde se reproduce el BGH Acá tenemos que introducir Tenemos que encontrar un BGH, gente ¡La vi! Se fue corriendo la profesora Magonagall La profesora de Harry Potter Oye, ¿dónde está...? No hay BGH por acá O sí hay alguno aquí Está todo muy oscuro igual No puedo ver Voy a avanzar Voy a seguir avanzando Se fue para la izquierda Acá tenemos que poner otro cubito Acá no hay nada Acá hay una puerta que también debe estar bloqueada O se abrió Se abrió, se abrió, se abrió Tardó un poco, pero se abrió Ok, todas las clases están destruidas Acá hay una nota De un suicidio Supongo O algo así De alguno de los niñitos O pobres niñitos, ¿no? Pobres niñitos, gente Prefieren el suicidio A seguir estando acá A seguir viendo mi stream Eh... Y por acá hay algo Es que no veo nada Creo que no hay nada acá Estoy muy ciego igual Ok, puerta cerrada Supongo que eso se abrirá luego Por el otro lado Como siempre Voy a... Voy a seguir Voy a seguir, gente Voy a seguir Esta puerta, ¿qué es? Ok, tengo que dar la energía a esto Sí, tengo que dar la energía a esto Para entrar acá Uy, se me amaron, se me amaron Ah, mira Puedo traer Ay, pensé que había algo ¿Puedo traer un cubo? ¿Puedo yo quitar un cubo de este lado? Que ya no los estoy usando Y traerlo para el otro lado ¿O no? Pregunta seria ¿Lo puedo quitar? No, no Ya no me deja Ya no me deja Ya No, 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 no Ya no puedo Averígualo, mano No, mira ¿Sabes qué? Voy a agarrar esto Aunque creo que no me va a dejar No, esto de acá Creo que no me va a dejar Porque está muy lejos, ¿ah? ¡Corre, corre, 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 corre! O sea, definitivamente No, no llego No llego, no llego Ni fregando llego O sí ¡No! No llego Es muy lejos Tiene que ser de otra forma Tiene que ser de otra forma Mira, acá tiene que meter un cubo Pero es que soy un ciego, gente Vamos a buscar un cubo, ¿ya? Acá está Pues más ciego Nuevamente La misma técnica Me hicieron la misma técnica Gente Hay que ver bien el techo Este juego Má, púzle Tengo que ver todo A un ciego Pues le dicen que mire todo esto La profesora, ¿la vieron? La profesora está viniendo para acá No, profesora, soy rebelde A mí mi profesora me botaba del salón Me pregunto si también gritas de dolor como ellos Zapa eres Muy pronto lo sabré Ok, espérate Voy a agarrar de nuevo esto No, no, la malogré Mira, vamos a ponernos exactamente ¿Cómo regreso? ¿Por dónde era la salida? Ah, acá Acá, ¿no? Ah, no, no, es acá ¿Por dónde me...? No hay salida Ah, por acá No, what the fuck ¿Dónde es la salida, gente? ¿Con la otra mano? No, no Quita la caja Ah, verdad Verdad, tienes razón Tienes toda la razón Vamos a salir por acá Y tenemos listo esto Más bulliadas algunas manos Ya está Ahora, ¿qué sigue? Presionamos botón ¡Hola, estudiantes! Búsquenos a mis hermanas y a mí Para aprender cosas de todas las... ¡Señorita de la! ¡Puede el botón para aprender de anatomía! ¿Cómo? ¿Anatomía, gente? Uy, quiero, quiero clases, quiero clases Si hay más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos en el cuerpo humano Para comparar, una vuelta entera a la Tierra son 40.000 kilómetros Aprendemos, aprendemos Mejor que calatas El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo en tu oído Pero... Oye, si sabe la profesora, anda como mi profe de historia Que llegaba, ponía videos de YouTube y se dormía en clase Pero profesora, quiero que me enseñe ahorita, no en clases Ahorita quiero aprender ¡Uy, ¿qué es esto? Más puzles Bueno, al menos estamos guardando Vamos a revisar el techo ya Porque ya veo que, por lo menos en el colegio Casi todas las cosas están en el techo En los huecos del techo Bueno, acá, evidentemente, hay una luz enorme No sé si puedo pasar por acá, ¿no? Es un generador Esto de acá me da energía Ah, va, otro de estos puzles raros son Ah, no, espérate Pam Y pam ¿No? ¿Qué hago con esto? Que ni siquiera puedo ver bien ¿A dónde tengo que llevar esto? Ah, ok Ok Era esto de acá ¡Uy, se cagó la luz! ¡Profesora! Ya, la cagué, la cagué, la cagué ¡Ciérrate puerta! ¡No se cierra esa puerta! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ves? No se cierra la puerta La invocación Ha fallado Hemos renacido Cha madre Esa profesora no está No está tan bonita Como en la foto, gente Me zafaron con la profe Ok Esto explota La profesora cae Ah, mira, ahí está la profe ¡Estoy tocando la profesora! ¡Estoy tocando la profesora! ¡Adiós, estúpida! ¿Por dónde me voy acá? Me voy a esconder de la profe Ya, ya Se fregó ya la profe Ya ¡Respita, oye! Ah, tengo que mirarla Tengo que mirarla Estoy tocando ¡Qué mierda! ¡Dónde está la cara! ¿Qué hago, gente? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy acá? Oye, Rubia, pero no tiene rostro ¿Por qué le han quitado su rostro? ¿A dónde voy? Espera, antes de continuar De verdad Voy a ver el camino, ¿ok? Yo salgo por acá Esa caja Me han dado una caja Esa caja Tiene que ir Acá ¡Ay, Rubia! ¡Que estaba acá la profesora! Esto se me asustó No me esperaba que estuviera acá Ya sé dónde es Ya sé dónde es el camino ¡Ay, what the fuck! Estaba viendo el camino Mano, mírale Debajo de la falda El menos pajero El que salió de la basura Ya, ahora sí, gente Ya sabemos qué tenemos que hacer La profesora viene para atrás Así que rápidamente Hacemos esto Cuando quite esta energía Agarramos esto Y nos vamos Cerramos puerta Vamos para la derecha Colocamos esto acá La miramos Para que se quede quieta Porque de verdad Se quede quieta así Y nos largamos No veo ni miércoles No veo ni miércoles Y ella parece ser Que es bien rápida Parece ser que es bien Bien rápida No me jodas Más estúpida la profe En vez de matarme de frente Tiene para ganarme Pero se queda así Ok Tengo que ver algo más No puedo creerlo Está cerrado Puta madre Hola, ¿qué hago? Tengo que entrar ahí Profe Ven para acá Ven para acá Ven, profe Ven, ven, ven Profe, bien lento Mano, nervioso Uy, arriba no será algo ¿Esto qué es? ¿No? Tengo que meterme a ese hueco Tengo que meterme a ese hueco Si la toco mucho Me mata, ¿no? Yo creo que se está molestando Porque me estoy tocando demasiado Ya Acá está, mira ¿Se mete por ahí? Ok, profe Venga, venga, venga Ahí Te quería tener ahí Ok, perfecto Solucionado Que se cierre la puerta Porfa ¿Dónde está la puerta? Para allá La tenemos acá Y probablemente Va a haber No, no, no hay nada Voy a meterme acá ¿Qué hago acá? Es que tengo que ver Ah, ya vi Hay algo allá metido Y hay que revisar los techos No sé ¿Qué tengo que hacer acá? Techo Está que se atora ¿No es la, profe? Mano, mucha tensión Un poco, un poco Un poco A ver, por lo menos Esta parte de la piola Ok Una puerta más acá ¿La cagamos? Me atoré Gente, no, no, no Mañoso Oye, ¿a dónde voy? Estoy perdido Ah, acá está Ah, la verga Son dos Esta vez Son dos Esta vez ¿Ah? ¿O estoy regresando? No, no estoy regresando Este es otro lugar Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Ya no sé qué tengo que hacer ¿Ah? O sea Este es un hueco No sé si es el mismo lugar De hace un rato Sí, es el mismo lugar Esto lo ha roto ella Esto lo ha roto ella Creo No, no, estoy perdido Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido A ver Tenemos que dar vueltas Se ha bugueado Aprovechamos para mirar Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Ya, se abre esa puerta Esto no lo puedo cargar Se ha bugueado Se ha bugueado Perfecto Eh, no sé dónde está Pero ahorita viene por acá Ah, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ya la vi a la profe Puerta abierta Tenemos Uf, muy grande el lugar Ahora tengo dos Por acá que abrir Tengo que encontrar Ni siquiera sé dónde está Es muy grande el lugar Creo que está acá adentro Sí, está acá adentro Energía aquí ¿Y si electrocuto a ella? Chava madre Qué pendejada Ok Rápido Me atoro encima Wevón ¿Dónde está la puerta? Es que es muy difícil Tengo que hacer dos Tengo que poner Las dos manos ¿O cómo es esto? ¿Alguien sabe? Doble energía Rápido Y va en orden O algo así O da igual Tiene que ser Lo más rápido posible Ok Ay, no ¡Oh, la madre! ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas cajas? Más caminos Ok Está fácil Está fácil Está fácil Es un poco lenta Felizmente no es tan rápida Dale Dale Se va para allá A la madre A la madre Acá me pide dos ¿No? ¿Cómo voy a poner dos? Tiene que haber Otro acá adentro Ay, le abrí la puerta Yo solo Soy baboso Tiene que haber otro acá Otra caja Tiene que haber O sea Para que me pida dos Es que hay otra caja más Ah, puedo sacarlo Puedo sacarle de acá Ah, menos mal Menos mal Menos mal Ahora viene por allá Porque yo mismo Le abrí la puerta Y me faltaría Esta energía de acá Abre la puerta La muy viva Ok Tengo que sacar esto Oye Si la mato ¿No la puedo matar? O sea ¿No la puedo aplastar? Necesito que vengan acá Necesito que vengan acá Ay, no Por ahí no ¿Cómo? Ok, la voy a mirar ahí Creo que está suficientemente lejos Chamar Esta mano es estúpido Que le acaba de abrir la puerta Ay, ay, ay Qué pesada Tengo que traerla para acá Para pesada Se abrió Pensé que faltaba Ay, what the fuck Estúpida Estúpida Por dejarme la tarea ¿Ves quién? ¿Quién te manda? Puedes a llamar a mi mamá Ahora por tu culpa Mi mamá me quitó el internet El celular No puedo salir fin de semana Todo porque le dijiste A mi mamá Ahí está Pues merecido Provecho Mano ¿Por qué? Es que ella le llamó a mi mamá Gente Yo no hice una tarea Nomás que era Ilustrar Dibujar a Miguel Grau Y llamó a mi mamá Porque mi mamá Me castigó horrible Ella era el pajarito Ella era el pajarito Gente Chama A ver La pasamos a la primera Bueno Creo No, botón ¿Qué? Presiona 3 O gira la rueda Para cambiar De mano ¿Cómo? No ¿Quién es Hoppy Hoscosh? A las 3 A las 3 conmigo 1 2 3 Otra vez 1 2 3 Hermana me asusté Por un momento No Mira No vamos a parar Hasta llegar a la luna 1 1 Solta Soy Hoppy Hop Hola Solta Solta ¿Cómo es? Hola Miérgoles Ok, ya ya funciona Ya funciona ¿Qué es esto? Se recarga ¿No? Hola Verga No puede ser Se volvió Shooter Ok Se volvió Shooter Automáticamente No, más que nada Creo que es para iluminar Creo que es como Para poder ver En la oscuridad O algo así No tiene sentido Si hace daño Got Y creo que tiene 5 cargas Se va recargando Con el tiempo ¿Verdad que me traje Uno? ¿No? Me traje Una caja ¿Se acuerdan? ¿Se perdió la caja? Me traje Una caja De energía Yo Creo que es esa De allá Sí No, esta es otra Sí, la otra Ya no está Se había buggeado Porque no debía Haberla traído ¿What? Eso está debajo De la escuela Gente Debajo De la escuela Chicos No encontré El VIH De la profesora Como soy un ciego No llegué a encontrar El VIH De la profe Vamos a ver este Ahí está Lo siento No encontré El VIH De la profe Estúpido Elevador De porquería Qué buen doblaje ¿Pasa algo Rich? El Rich Entreguemos Este cargamento Y vámonos El Rich En Poppy Play De colaboración Hola Mi nombre Es Elliot Ludwig Cuando ves el No eres fanático De este cargamento Sí, este preliminar Nada más No Nunca me gustó La idea Digo ¿No te parece Que los niños Merecen un poco De luz De verdad En vez de tantos Focos Y cielos Pintados Sí O No podemos Ni siquiera Hablar con los niños No es eso Nuevamente La voz de Freezer Nuevamente La voz De Freezer Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vámonos Mucho escuché Van leyendo Van leyendo Van leyendo Van leyendo Si quieren Es parte de Lore A ver ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué es este? Esto Oye Espérate Ok Sí llego Sí llego Sí llego Perfecto Acá tengo otro más Que es un salto muy grande Era con el Tris ¿No? ¿No? ¿Cuál era? El Tris era el arma esta Sí El Tris era el arma esta Y creo que tengo que bajar Y el dos era esto No llego Sí llego 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 Perfecto 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 Gente ¿Qué es esto de acá? Este es el uno Este es el uno Que va conectado con Esto Y ahora no sé Qué cosa ha hecho esto Tiene que haber hecho algo Oye Sigue hablando el bridge ¿No? ¿Qué hay acá? ¡Ay! Un hueco Un hueco Gente Las alertas de video Suscripción están desactivadas Ah verdad Avicen para activar Avicen Avicen pues Avicen para activar Ahora sí Ya activé Ok En qué momento Estamos en el mismo lugar Es un rato Bueno gente A desactivar de nuevo A desactivar de nuevo Bueno Como los otros Que Me dicen Yo me he criado Pero no donan Ni un beat Esa gente Esa gente es dura ¿Qué hay acá? Cuidado con el hueco De nuevo Ah No sé qué tengo que hacer acá Ah Esto ¿No? O sea para arriba ahora Ah sí Por acá era Y ahora tenemos que ir para allá Supongo Sí por acá Mira más parkour Y ahora acá Salto Escalera por allá Pero no El real parkour Ah El real parkour Gente Uy esto se desactivó No Se desactivó Creo que de verdad Tengo que hacerlo rápido Porque hay energía Tengo que hacerlo rápido ¿No? La energía que puse Abajo Era para que esto Como que funcione Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo todo ¿Sí ves? Tengo que ser rápido Cambia Cambia de mano Cambia No esa no De nuevo Ya la quedamos ya Plan Prendemos Cambiamos de mano Cambia de mano por favor Un año para cambiar la mano Subimos por acá Subimos por acá Saltito por acá No Se apagó al toque Lo hice mal al comienzo Ok Es acá Pam Cambiamos al número 2 Es rápido Es rápido Nada más es rápido Ok perfecto ¿Qué es esto? Dispersión del lugar Ah Por acá Ya está creo Creo que ya está Creo que ya está Me parece que ya está Vamos a ver Yo estaba pensando Yo estaba pensando que la mano Me señalaba hacia donde Tengo que saltar Por eso ni miraba para arriba Aquí creo que tengo que Jalarlo de allá O algo Ah no 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 Tenemos que hacer algo Acá abajo Me tengo que tirar ¿No? Ok ya me tengo que tirar Porque esto creo que no lo puedo jalar Ni nada Sí creo que me tengo que tirar Vamos a tirarme Nuevo puzzle Muchachos Nuevo puzzle A la madre Se viene bastante puzzle acá Ok ¿Cómo era esto? Eh Bueno Esto de acá Tengo que hacer que apunte A eso Ok Estaba apuntando a esto Y Si jalo la palanca ¿Esa palanca para qué es? Va Esto dispara El rayo láser Esto va para allá Y esto tiene que apuntar Hacia donde Hola Verga ¿Cómo se apuntaba esto? Ahí hay otro Hay muchos Ah A ver Para empezar No sé A donde tengo que apuntar Uy Se viene Se viene un puzzle pendejo Gente Se viene un puzzle De los difíciles Acá tengo otra cosa que hacer Mira Otro Otro más para apuntar Y este tiene que ser Para allá No Acá hay una reja Tendría que ser este para acá Si Supongo Ya vi el hueco Y este de aquí Este es para acá ¿No? Porque no No hay de otra No hay de otra Uy Estoy tocando mi puerta Gente Algo ha pasado Algo ha pasado Espera Dime Allá Gente Un ratito ya vengo Les voy a dejar un temón Ya vengo un ratito No hay un ratito No hay de otra 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 Yo me voy a dejar un tonto Ya, 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 ven hasta aquí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. 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 People is there to you from, father might be artists I will edit something because you are the real puzzle. Vamos a ver Es el real puzzle Esto no está apuntando A absolutamente nada Esto tiene que apuntar O sea, plan Esto que cosa tengo que A que tengo que darle, es que no logro entender Como es este puzzle Ah, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Creo que es así, creo que ya está A ver, voy a disparar No, ok Este es lo que está mal, ya vi lo que está mal Ya vi lo que está mal A ver, por favor Esta cosa de aquí tiene que apuntar acá Ah, pues soy un tarado, youtuber tarado Ahora sí Pan, le mete para allá Le mete para allá, pan Y No pasó nada ¿O qué pasó? ¿Pasó algo? Ya está, ¿no? ¡Ojo! Se suscribió ¿Quién suscribió? ¡El Diego! ¡Diego se suscribió! Muchas gracias por la sub, Dieguitos Agradezco un montón Perdóname, no No lo vi Y ahora Esto se abrió Esto no estaba abierto hace un rato, ¿no? ¿Qué cosa? Me tiro nomás ¿Y por acá abajo? Uy, what the fuck es esto? ¿Qué hago acá? ¡Lo logramos! No me digas que tengo que hacer parkour acá Ni fregar, no tengo que irme por los bordes Tengo que bajar Desactiva y vuelve a activarlo para que funcione ¡Ay, me bugué! ¡Ayuda! ¡Me bugué! O ya la cagamos, gente Gente, no puedo subir ya Tienes que salir volando Ya la cagamos, creo, ¿ah? Ya me va a morir No era acá, gente Ya no puedo regresar, ya Es que El ascensor bajó, literalmente Me va a matar Creo que la malogré No, no, no era así No era así, gente No era así, no era así ¿El ascensor bajó? No sé que estaba mal ahí, la verdad No, no entiendo ¿El ascensor bajó? ¿Qué cosa? Oye, dime que ya está Ya está, ya está Felizmente ya está Tengo que desactivarlo Y volver a activarlo Me estaban diciendo Me parece Eso leí bien O sea, el ascensor ha bajado Pero ¿cómo? ¿Cómo desactivo eso? Tenías que estar en el ascensor Para subir ¡Ah! Va, 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 va Tranqui, 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 tranqui Ya no lo puedo girar, ¿no? Ya no lo puedo girar Tengo que volver para allá ¿Esto lo desactiva? Dime que lo desactiva ¿Cómo desactivo esto? Ok Y ahora tengo que regresar Y hacerlo desde la palanca Creo que, creo que es así Creo que es así Me parece, creo yo Que esto es así Ah, ahora, 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 ahora Y ahora tengo que solamente Darle a la palanca Cuando esté yo metido acá Perfecto, 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 perfecto Ahora viene el láser Activa todo Más vueltas, ¿verdad? Ahora sí, gente Menos mal tengo Eh, subsabios Y eruditos En el chat Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Subingenieros Subingenieros tengo Tengo que me gasto Todas las balas Pero siento que algo va a pasar, ¿ah? Hay música de terror ¿Qué es eso? No muere ¿Ese es Hugiwugi? ¿Ese es Hugiwugi? Es Snapchat ¡A la madre! ¡Qué horrible esa cosa! Muy, muy feo Y tengo que ir para el altar, creo Ah, no, hay una puerta por allá Acá ya no hay camino Y por acá no hay Literalmente es solamente para ver el altar Este es el altar De Zapna Interesante, Lore ¿Y esto para qué es? ¿Tengo que jalar esto de alguna forma? No, no Ah, sí, mira, me puedo agarrar Puedo agarrarlo Pero no, no puedo jalarlo Bueno, yo creo que tengo que ir solamente para la Y disparo por si acaso un hueco No sé exactamente qué es eso Pero Algo pasa ahí, algo Bueno, vamos a cargar esto Es bastante grande ese lugar, ¿ah? Uy, es muy grande Pensé que era Pensé que había acabado ya, pero no Disparo bengalas Como para poder ver Prohibido entrar Guardando Ok, estamos metiéndonos cada vez más al fondo Yo pensé que la escuelita era chiquita Pero Una cosa conectó a la otra Terrible lo que va a pasar con tu foto No te lo creo Bueno, gente Preparen sus oídos Preparen sus oídos Para, para, para Ahí está Ay, estoy regresando Soy huevón Estoy regresando Soy vagaboso Me confundo un poco Es por acá Perdón, regresé, gente La cagué Mano mi hígado Confunde, pese a esto Confunde, confunde Eh, donut process ¿Qué es esto? Ay, se asusta el estúpido A ver Hola, soy Bobby Berhag ¿Sabes cuánto te amo? No Increíble Bobby Berhag Te amo de aquí a la luna Qué horrible, qué horrible Estoy loca por ti Así que así se siente El amor femenino El afecto femenino Gente Que me lo digan de nuevo Sin ti estoy perdida A ver, no Llevo perdida un largo tiempo Yo soy su héroe Soy su héroe, gente Yo Por favor Llévame contigo esta vez Ese es el afecto Lo descubrimos, gente Así se siente No me abandonarás ¿No? No, no creo No, pues gente No, yo te voy a llevar donde mamá Te voy a llevar donde mamá Hola, soy Bobby Berhag Te amo de aquí a la luna Solo a mí me lo ha dicho, ¿ah? Solo a mí Creo que a nadie más le ha dicho esto O sí Ustedes tienen los juegos, gente Les ha dicho también, creo, ¿no? Estoy loca por ti ¡Eh, macho mano! Solo a ti Sin ti estoy perdida Qué bueno, qué bueno Por fin puedo confiar en una chica A ver, vamos a eliminar más oscuro Este es de buena zona de juegos Oye, está muy oscuro Estoy demasiado oscuro Por acá no puedo ni siquiera entrar Porque soy gordo ¡Buggy, buggy! Pobrecito, ¿cómo me les asusta? O sea, esa cosa me va a matar sí o sí ¡Son muchos! ¡Cuántos buggy, buggy! Hoy nos vamos a quedar sin Nos vamos a quedar sin luces ¡Ah, ya vi ya! Nos vamos a quedar sin luces, gente Mucho buggy, buggy ¡Dale, buggy, buggy! Son bastantes, bueno Hay que ahorrar, hay que ahorrar Por acá Son bastantes buggy Izquierda, derecha, izquierda, derecha Atrás no viene nadie Ok, vamos a izquierda Vienen más buggy por allá Yo supongo que es por donde están los buggy, ¿no? Acá no me puedo agachar más Cuidado, 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 cuidado Acá hay un hueco Ay, es el tremendo laberinto esto Acá Acá es, señores Acá es No veo ni miércoles Pero bueno Es alta referencia Al tomaré un hueco Mira, es acá Porque si sale que estamos guardando Tiene que ser acá Un buggy Un buggy Ay, huevón Me voy a morir acá Son demasiados Son demasiados Ok, debe haber un camino por acá No veo ni mi... Cuidado Se ponen agresivos Acá abajo Ay, cayó uno Oye, qué buen enemigo, ¿ah? Enemigo final Oh, hemos salido Hemos salido Hemos salido Hemos salido Hoy O sea, reacciona A cualquier disparo Ok A la madre Son muchos Son demasiados Son demasiados Buggy ¿Esto qué hace? ¿Qué se supone Que hace eso, gente? ¿Hay otro camino? No Solo es este Solamente puedo Activar esta cosa A ver Van a salir los buggy de acá Van a salir Son muchos Solo puedo activar Ah, ok Ya tení, ya tení Es jalar la caja O algo así, ¿no? Exactamente Es esto Pero esto ¿Qué activa ahora? Voy a disparar Ya para iluminar Pero no entiendo Hmm Zampo Iris Hmm Son dos Y luego al medio ¿Cómo que son dos? ¿Dos cajas son? Están bogeados los buggy Acá hay un hueco Deben salir por acá Estoy regresando No, es otro lado Sí, es otro lado Es otro lado El otro debe estar por acá Para el otro lado También hay otro Es verdad Luego son dos Toda la razón Toda la razón Te lo doy Acá está el otro Mira, tiene que ser esto Acá está el medio Ok, ese es el medio Viene buggy Otro buggy Yo le llamo buggy No sé qué son estas cosas Son Los buggy ¿Cómo se llaman estas cosas? Viene uno Viene uno Viene uno Ok Ahora Esto es lo que activa Pero ahora tengo que irme Para el otro lado Jalar la caja Ah, no, ya está Ya está, ya está Ya está el lugar Jalamos esto Pam Y disparamos estos buggy De acá Y ahora me largo Para el medio No, por donde regresé Mismo camino Mismo camino Gente Mismo camino Chavales Uy, ¿por dónde era? ¿Por acá? Sí No veo nada Si me quedo sin cargas El real guía Este está bien ¿Por acá? Este es para subir Perfecto Este es para subir Sí, estamos bien Estamos bien Es por acá Es exactamente Acá Presentamos botón No, wey Resolí puzle ¿Qué hace esto? ¿Qué está pasando ahora? Ah, esto de acá Me lleva a este lado Nada más Acabo de regresar ¿No? La puerta Es abierto Lo de al fondo Bueno, escucho pasos Presiona de nuevo Me quedo en la plataforma Y presiona de nuevo Ah, ok Chamaela Me lo haré todo Entonces Ok, ok Eso me conecta Entonces Este es para el otro lado Más laberinto Más laberintoso todo Y ahora venimos por acá Y nos quedamos en la plataforma Y presionamos de nuevo Ah Va, 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 va Y ahora con esto Llegamos acá A la puerta ¡Viene más boogies! ¡Viene más boogies! Bueno, escucho mucho ¿Abajo qué hay? Por cierto Ah, abajo Hay otro caminazo Voy a bajar A ver qué encuentro Ya Ah, primero abajo Luego arriba ¡Oh! ¡Uy, what the fuck! No sé si es arriba o abajo Yo creo que es abajo ¿No? Entonces ¿Arriba qué había? Arriba ¿Qué cosa había, gente? Nada Bueno, voy a confiar en ustedes Más muertos Doble puerta Doble puerta de escape Acá vemos patitos enormes Todo abandonado Destruido Esta es la cárcel De los niños malos Hola, a ver Que se puede abrir la cárcel Y acá hay un puto mal En un hueco Ok, es muy, muy grande ¿Ah? Esta es la cárcel De los malcriaditos Ya voy ¡Pueren! ¡Dog Day! ¡Pobrecito! ¡Meterse debajo de tu piel Y devorar de pedazo a pedazo Él es el único bueno Ah, este men Era el hereje Para evadir impuestos Pobre perrito Tienes que salir de este lugar Tienes que vivir Tú y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura Poppy es buena Siempre fue buena Te ayudo, te ayudo, te ayudo Perrito, perrito Ya no tengo balas Perrito ¿Es malo? Esperen, ¿aló? Ahí al cierre, al cierre Por favor ¡Es malo, gente! ¡Hueco! Pucha mal Era malo Era malo Hay que enterrar esta investigación Nadie se irá Era malo Pues que se le metieron los Los boogies Los boogies Se le metieron ¡Oh, pobrecito! Ahora sí Ah, ¿verdad que tengo esto? No, me había olvidado ¿Seguro que no hay nada arriba, gente? Pucha, le he resaltado un montón, ¿no? Es verdad Arriba no había nada Tenían toda la razón Qué bueno que Fui por abajo primero, entonces Le atiné Le recontra Atiné Ok, llegamos No me digas que voy a repetir todo No creo, ¿no? A ver Tengo que aprenderme el camino Porque yo me caí en un hueco Que no estaba antes Y evidentemente Por ahí no era De hecho El hueco En realidad es este Por acá tenemos que Intentar escapar Acá está Oh, no Déjame Por favor Lárgate Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Ábrete ¿Para dónde voy? ¡A dónde? No hay nada Volteo por todos los Pura pared Pura pared es esto ¿A dónde voy, weón? Me dio una vueltaza Así 360 Y había un túnel Hoy no lo vi, weón Gente Créame Una cosa es Verlo De la comodidad De tu casa Y otra cosa es jugarlo Sabiendo que te están Correteando Y pues No encuentras la salida Porque estás ahí Como que correteado ¿Te lo puedo quitar? No Ciegazo humano No, así te creo Así te creo Porque yo también Cuando veo streams De otros Y digo Puta que Es un ciego Este streamer, weón Si está clarísimo Ahí la salida Y luego Cuando yo lo juego No lo encuentro Déjame Por favor Lárgate Corre ¿Dónde está el túnel? A ver Voy a mirar De nuevo Voy a mirar Túnel, túnel, túnel Túnel Ábrete pues Ok, ya lo vi Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Pucha, sí Bien rápido No me jodas Y ahora A la madre Está poderoso Está potente Este men Bueno Estamos yendo Bastante rápidos Me mató Un buggy Un buggy Me mató Pues Un buggy Me mata ¿Cómo va a matar Un buggy? Calna se aproxima Es streamer, ¿no? Es streamer chiquito No me matan Me matan Me matan Uno chiquitito Bueno Está llorando Quaker A la madre Es full recto En esa parte Que había una entrada Que se veía tentadora Pues ¿Dónde estamos? En la En la maratón Supongo Ah, no Nuevamente acá ¿What? ¿Tenemos que bajar de nuevo? No, no, no Sí Bueno, ya me aprendí Ya me aprendí Más o menos De memoria El camino, ¿ah? Un poco Luego ya esa parte Como que tengo que ir De frente nomás La fregada De los buggy Los buggy son Tengo que dispararle A los buggy también Deberías darle Poder darle patadas Esta parte Está chévere Siempre Siempre tiene que haber Unas partes De correteo ¿No? Sí Son peluchitos Son O sea No se rompe No se rompe El suelo Se ha bogeado El suelo No se rompe El suelo ¿Ves? Estoy esperando Ahí ¿Qué es eso? No se rompe El suelo Estaba saltando Ok Vamos No sé ¿Qué pasó ahí? No sé Estaba parada En el punto No se rompe Porque estaba Muy cerca A la reja Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser No hubo referencia Esta vez Es exactamente Aquí Vamos a dispararle Lo vemos Animación Está exactamente Para allá Más exacto También Más timing Esto Muy preciso ¿No? Muy preciso También Acá se mamaron Un poco Casi me olvido ¿Por dónde era el camino? Ahora aquí Es derecha Creo Va Va Atentos a los boogies Atentos a los boogies Gente Acá hay un boogie Que nos mata Al frente ¡Muere! ¡Oh! ¡Y ahora por acá! Vamos De frente Supongo ¿No? Está atrás mío ¡A la madre! Logramos escapar Chavales La verdad No logramos escapar ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía El perrito ahí? ¿Qué hacía El perrito ahí? ¿Por qué estaba ahí? Si le escuchaba Corriendo por el otro lado Estaba corriendo Por el otro lado Perdón Yo escuché que estaba Por el otro lado No sé ustedes Ya la teníamos Encima Creo que nadie Me traía ningún hueco Todos los huecos Es por donde está Él Pero Yo me Me guié Por el sonido Del perro Los pasos del perro Estaban En la A la derecha Más o menos Entonces tomé ese camino Porque Dije Acá no está el perrito ¿No? Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Que se abra Por favor Esta casualidad Más casual Que esto se rompa Justo cuando Él está acercándose Perfecto Ya me estoy Más o menos Aprendiendo Solo yo vi La parte Que aún me olvido Pero tengo que Ganarle Velocidad O sea Tengo que ganarle Distancia Aquí entramos De frente Izquierda Le disparamos Al buggy Ya no está El buggy Ya Voy a ver acá What? ¿Qué? Sonó que se rompió ¿No? Y no había nada Sonó que se rompió Y me quedé En el mismo lugar Voltea Pues A la madre Ni siquiera Vi la animación Como que se había caído Si se rompió Sonó que se rompió Pero No sentí Ninguna animación De que se haya caído No 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 es como que Digo Estoy en el mismo lugar ¿Qué es esto? Este juego Pues Bu Oh no Déjame Por favor Lárgate Corre Alto Que perrito Más sufrimiento Del perro Ok Memorizamos de nuevo Ya Tantas veces Que lo juego Ya me acuerdo Varias rutas Pero esa parte Del hueco Creo que era atrás Creo que era exactamente Atrás de nosotros No Acá no era Puta Mal Ahí no era Dije ¿Dónde? ¿A dónde me estoy metiendo? Me he olvidado Chau Me he olvidado Era de frente ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Ah ya Yo tengo memoria de pato Yo tengo memoria de pato Gente Este tipo de cosas Tengo que pasarme Lo rápido O sea A ver de nuevo Más atrás Me mandan también No me puedo saltar Todo esto No puedo guardar Partida adelante Después de todo esto Ok ¿Qué hice mal ahí? Queda de frente ¿No? Oh no Déjame Por favor Lárgate Ay, ay, ay Debería guardarte Sí, pero no me guarda Tiene que empezar Todo, todo, todo Corre, corre, corre Más lento también Por acá Por acá Luego acá subimos Vemos a los boogies A ver, por acá Por acá Pam, pam, pam Luego acá estaba el boogie Creo, ¿no? Ya no están Ya Era por acá Acá caemos En teoría Ay, weón Más No puedo entrar Encima se atora Lo tengo atrás mío Ok Ok, ¿qué hago acá? No me voy a meter A ningún túnel No, no, no Menos mal Cambiamos rápido Si me equivocaba De botón Perdíamos allá Ay, regresé 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 Donde él Regresé Donde él Creo Me manda Para abajo De nuevo Ah, no, salimos ¿Estás bien? ¿Sin dolores Ni mutilaciones? Ah Me alegra mucho Que estés bien Ah Salimos en la casa De los juegos Ya me morí 20 veces Hoy ya me perdiste 20 veces Parece la voz de Samita ¿Qué? Ah, mira Con razón lo alaba El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Entonces Cadnap lo cree un dios Y mata a quien se le oponga Ok A nosotros también Si no nos cuidamos Ese santuario ¿Te asustó? Un poquito, la verdad Un poquitito Si pensaste que eso era aterrador Aguanta a ver la cosa de verdad ¿Cuál será la cosa? De igual manera Ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Ey, uy Oficina del consejero Acá Debe ser allá, ¿no? No Qué miedo, qué miedo Qué miedo con Zapnap Vámonos para allá Vámonos para allá Ya tenemos la llave Gente de La oficina del justiciero No, güey La oficina Guardando Entramos, entramos Entramos, entramos Entramos La oficina Gente Ok Señores Yo creo que Lo dejamos Por aquí Porque si vienen más puzles Al menos se está guardando Oh, lo mierda Eh, tenemos ahí una zona Para poder La dejamos acá Oh, ¿cuánto falta? ¿Ya va a acabar? Ya que tengo que abrir Con estas cosas, ¿no? Alguna caja tengo que usar No hay ninguna caja, ¿no? ¿Cómo agarro caja? Arriba Ah, mira Mira, mira, mira Acá estaba ¡Blam! Falta poco ¿De verdad falta poco? Acábalo No falta nada O sea, nada Y acá se acaba O sea, faltan 12 horas Este es el final Va, va Voy a avanzar Voy a avanzar Voy a avanzar entonces Confío en vosotros Confío en vosotros Ok Nuevamente tengo que retirar El otro Probablemente Acá tenemos una puerta Que está bloqueadísima Y arriba Por acá Esto no lo puedo abrir Supongo yo Que tengo que agarrar El mismo, ¿no? Y esta puerta Se va a cerrar Cuando agarre esto ¿Se cerró? No sé Ok Se abrió la puerta Perfecto Ya falta poco Según todos ustedes Mira, si yo llego A las 2 horas Y no lo he terminado Lo corto sea Donde sea que esté Así me queda Un minuto Subiré video De un minuto, pues ¿Qué es eso? ¡Muere! ¿Qué hago acá? Ok Ok, hay que buscar Otra caja Gente Está muy Muy oscuro ¿Ah? Muy tétrico Todo Help Dice al fondo Help Help me No logro No logro ver Donde hay alguna Caja más Saco la batería Del otro lado ¿Podré? ¿No se cierra? Yo creo que sí se cierra No, 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 no Sí se cierra eso Es acá mismo Agarra la batería De al fondo Claro Esta de acá Más tarado ¿Yo? Mongol Yo, gente Perdonen Perfecto Ponemos acá Acá está la zona de Help Run Run Y Help Puerta por abrir Por acá Uy, uy, uy Mami Te extrañamos Mami De verdad Pucha madre Gente ¿Qué le hicieron a mi Mami? Uff ¿Qué más hay por acá? Pan, pan, pan Acá arriba Mira Acá es Creían que no lo vería Me creyeron estúpido Ok Tremendo saltazo Perfecto Vamos a usar Nuevamente acá Regresamos 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 Gente Vamos a ver Primero arriba Tenemos que activar Esto de alguna forma Que es energía Que está allá Eh Ah, ok Y esto tiene que ir Para allá Pero obviamente Tenemos que Primero conectarlo De abajo O sea Encenderlo de abajo Voy a quitarle mi mano No veo nada Voy a eliminar un poco Por acá tiene que haber Otra energía más ¿No? Ahí hay una puerta Más oscuro No, what the fuck ¿Cómo es? Abajo no hay nada ¿No? No hay nada abajo No, abajo no es Es todo arriba Es todo, todo Absolutamente todo arriba Ah, mira Ni lo agarré bien Más bugeo Mira, ¿qué es esto? Mira, ¿de dónde me estoy agarrando? ¿Qué es esto? ¿Me ha bugeado este juego? Ok Ahora sí ¿Cómo? ¿O que tengo que ir para allá? Ah, ok Se activa esto Se activa esto Que le hemos fregado Le hemos fregado Porque tengo que agarrar De este lado Dar la vuelta por aquí Activar esto así Y regresar, ¿no? Ya se me quitó el brazo ya ¿Qué he hecho, huevón? ¿Cómo se estira tanto mi brazo? Ya la malabaré ya Ya la malabaré A ver, espérate De nuevo, de nuevo De nuevo, gente De nuevo, de nuevo Ok Yo llego acá Agarro la energía de acá Tengo que ir para allá Y volver acá mismo, ¿no? Pero creo que no llego Ah, es muy alto ¿O sí llego? No, no llego ¿Cómo vuelvo ahí? ¿Cómo regreso ahí? Desde abajo primero Primero empiezo de abajo Pero es que no sé cómo cruzar tampoco No sé cómo cruzar para allá Déjame, voy a... Ingeniarme, es la Ingeniarme, es la No sé hablar Ok Agarro esto Quita, quita, quita tu brazo Quita tu brazo No, es que no entiendo Con el azul agarra eso Voy a soltar tu mano Y empiezo del otro lado ¿Pero cómo cruzo para allá? Tengo que chocar esto Para que venga esto Y suelto Ok Ah Va, 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 va Y desde acá Llego Hasta Ay, la acabo de malograr Gente Solté la mano De casualidad Pero ya sé cómo pasarlo Ya Ya sé cómo pasarlo Cha madre Estoy apuntando Mira, mira Dónde está La mira Ok Ah, voy yo a este juego Ok Y ahora Yo tengo que saltar para allá Y subir Uy, es un montón Pero se puede Se puede Oye, no sé si la La mano esta Se estire tanto Se estira un montón ¿No? Creo que sí Perfecto ¿Y ahora qué hago? No Así no es Ah, no, 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 no Ahora, 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 ahora Estaba dando la vuelta ¿Esto qué activo? Esto tiene que haber activado algo Pues, ¿no? No sé qué cosa he activado Creo que la parte de al fondo Se subió la parte de al fondo A ver Activo de nuevo Sí Sí, creo que activó eso de allá Este caminito de acá ¡Bien! Puzle superado Gente Difícil Hay que tener esto en la mano Siempre para dispararle a cualquiera Ah, regresamos acá Regresamos a las oficinas Laberinto, la oficina Ah, bien laberintosa Bien, bien laberintosa Regresamos a las oficinas Gente Acá puerta bloqueada Que parece que nos van a dar una llave O algo así Y mira, acá tenemos ¿Qué cosa es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? La oficina del director Acá estaba el director Gente Acá tiene que haber una llave No, acá hay esto, mira Que parte de el lore Voy a colocarlo Probablemente acá ¿No? Ok, tenemos una cosa para reproducir Un VIH ¿Dónde coloco el VIH? No me deja acá Debe haber otra Hay una mosca ¿Escucharon? En la tele de abajo Está, en la tele de abajo ¿Cuál tele de abajo? Está ahí Ah, mira Está acá Más escondido Tele Está abajo Abajo de la tele Ah, señor y señora Hartman Entren Por favor, tomen asiento ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue Bueno, fue inesperado El discurso del señor Ludwig fue ¿Este niñito quién es? ¿Ludwig? Está muy serio, ¿no? No lo quiero ver Es un huérfano Pues huérfano es así Entiendo que quieren darle a Jeremy Ese hogar Sí Y nos gustaría ¿Verdad? Ah, asombroso Glowdito ¿Para qué? ¿Para Zatnap? Bueno Parece que ha habido Complicaciones ¿Qué? Complicaciones Ah, el niñito está Está drogadazo Pues Dormidazo está No lo sé Oye, y si sale algo de acá Como el hui 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 Que salió hace un rato ¿Qué significa eso? Díganos ¿Qué significa eso? Señorita Graver Merecemos mejor explicación Que esa ¿No cree? Usted está a cargo De todo esto ¿Cómo es posible Que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos Enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento Qué miedo ¿Me ha perdido? Están que se quejan Las personas Sigue bloqueado Este lugar ¿Para qué me sirvió Venir acá, gente? Ah Mira Para nada Creo ¿Qué más hago acá? No sé Ahora si en serio Ah, cayó Una llave de aquí Mira, acá está Tienes razón Tienes toda la razón Luego de poner el VIH Cae la llave acá Y ahora se abre esto Y tenemos más caminito Para descubrir ¿Quién es ella? Unico ¡Crafticón! ¿Me ayudas a pintar? ¡Crafticón! Mi personaje favorito Gracias Ahora ¿Me pasas el rojo? No No es rojo, portador ¿No hay? Me lo estás ocultando ¡Dámelo! Eso está mucho mejor Hola Gracias ¿No hay? Pero no sé No podemos salir Me dice Estoy regresando Puerta por puerta A ver si descubrimos Ah, mira, acá puerta Tiene que haber cosas Acabas ocultas Si se abre es por algo ¿No? Ya decía yo No hay nada Esta puerta Cerrada No Tiene que haber algo ahí Porque es la única puerta No me digas que sale de nuevo El regreso El return De Mommy ¿A la madre izquierda o derecha? No, allá Es por acá Menos mal La atiné La atiné Le atiné Ahora que viene Acá van a venir los chiquititos ¿No? Los boogies Ya no van a salir boogies Gente Este es el lugar perfecto Para que me acorralen Todos los boogies Uy, uy Hay luz Hay mucha luz acá Desbloqueado Esto no se puede Si te digo Es spoiler Bueno, está bien Tres Cargando, cargando Mi cuarta bala Este es un hueco Sí, hueco Arriba también Nos tiramos por acá Abrimos Y pum Cuidado Felizmente tenemos Esta máscara Ah, la madre Está oscurísimo Bloqueado Bloqueado Bloqueadazo No veo mucho Acá hay otra puerta Pero debe estar bloqueada Ah, nuestra puerta Sí se abre Menos mal Acá tiene que haber Un cubo Hay que ver bien Tiene que haber Un cubo acá Hasta el momento No he visto A ZapNav Eh, llevamos jugando Bastante Y no hemos logrado Ver a ZapNav Ok Esto es importante Arriba nada Muerto A ver A ver esta puerta De acá No, esta es la que estaba cerrada Acá no hay nada Tampoco A ver esto De acá Se puede abrir Sí Energía Y esta puerta Falta esa puerta Eh De repente ya lo vi Y soy un ciego ¿No? Ah, la madre Muchos interruptores Ah, hay muchos interruptores Gente Pero muchos 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 No veo casi nada Ah, ya sé ¿De dónde tenemos Que sacarlo, pues? Este es donde Estábamos hace un rato Este lugar Es donde estábamos Hace un rato Cargado Y falta uno Ok Entendí, entendí, entendí Entendí Oh, what the fuck ¿Y la batería? ¿Se cargó Se acabó la batería ¿O ya está? ¿Ya se hizo, no? Ah, ya se hizo Uy, menos Me asusté Pensé que se había buggeado ¿Y qué cosa abrí con esto? Abrí la puerta de acá A la principal Ah, sí, mira Ya me puedo quitar esto Perfecto No me gusta usar la máscara Es muy incómodo Otro puzzle más Para que funcione el ascensor Y acá hay más cosas todavía A la madre Cuánta cosa Solo de verlo Me da una flojera Solucionar esto Bueno, pero se tiene que hacer gente Tenemos acá Una mano enorme Que ya está activada Así que vamos a desactivarlo Ok Esta mano Tiene que estar apuntando Ah, mira Esto me lleva para allá No sé si llegue Esto debería hacerme subir ¿No? Sí Nosotros tenemos que abrir Ok Tenemos que abrir esta reja Con la energía Y ya Puzzle Playtime Las cosas Hacen un sonido particular Cuando están completas Eso te facilita todo Ok Ese está conectado ¿Esto qué es? Este está listo Si suena acá Es que está listo Ok El de acá suena Vamos a ver Este no suena Tiene que ser ahí Y esto le da la energía A lo de allá Y luego por acá Hay cosas conectadas Que supongo que van a reflejar La luz O algo así Vamos a prenderlo Vamos a prenderlo Está todo funcionando Yo creo Que tengo que disparar acá Y darle a la cosa A ver qué pasa Ah, no llega Pues Soy tarado Este es el que hay que mover Así Ahora sí Se acaba de activar Lo de arriba ¿No? Ahora tengo que saltar Rápidamente por acá Ya entiendo Ya entiendo Ya Ok Y ahora acá hay Dos cajas Que tengo que abrir ¿Esto se puede abrir solo? Ah, esto Ábrelo de acá Una vez abierto esto ¿Esto qué es? Ah, mira Acá hay uno Acá hay uno ¿Cómo destruyo esta batería? Supongo que lo tengo que tirar Supongo que lo tengo que tirar ¿No? ¡Empuja! Es más difícil empujarlo ¿Qué es esto? ¡Dale! ¡Baja! ¡Qué imposible es esto! ¡Qué miércoles! ¡No baja! ¡Es durazo! ¡Ay, por fin! ¡Ya! ¡Uno! Pero necesito dos Necesito dos Gente ¿Dónde estará el otro? ¿Allá qué hay? ¿Hay algo allá, no? ¿O no es eso? ¿O no hay nada que ver ahí? No, creo que no hay nada allá Hay un almacén abajo Abajo también hay otro Ah, mire Es que no he visto Creo que Creo que me falta ver Como Puertitas, ¿no? Espérate que no veo nada Hay otro más Acá abajo Me están diciendo Acá hay basura Mira esas moscas gordas Y arriba no hay nada Abajo ¿Están seguros que abajo? Ya lo vi Está atrás Va Ya sé cómo es Más desesperado Ya sé cómo es Es que este no lo había notado ¿Qué hay acá? Acá tiene que estar el otro O sea, sí o sí Ah, acá está Ahora esto lo subimos Lo tengo conmigo, ¿no? Sí, creo que sí ¿Sube o no sube esto? No, gente Ja, madre Por el ascensor Llévalo Nah Qué lío Qué tal Una la dejé Acá está Tengo que mover ahora Todo de nuevo Ok Ok El ascensor Está acá Más puzles Voy a quitar esto Es muy pesada La batería esta Esto está bien ahí Voy a desactivarlo un rato Y lo que voy a hacer Es girar esto Para allá Ahí la cagamos Ahora Ahora Uy Nos llega, ¿no? Ahí está Ahora Y esto lo agarramos Lo tiramos Y listo Y tenemos las dos baterías Pero tenemos que volver a subir Evidentemente Dale No baja la cosa Weón Qué porquería Más cagada Esa Física No baja Deja la batería En el ascensor Y luego lo atira Por acá Lo bajé hace un rato ¿No? Ay Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Dejo la batería Por acá Pam No Tengo que llevar Uno por uno Tengo que llevar Uno por uno Voy a dejar Esta batería aquí Y voy a llevarme Esta batería De acá Pues Alguien habló Me parece Alguien habló ¿No? ¿Escucharon un sonido? ¿O estoy loco ya? De repente Estoy loco Estoy loco Listo muchachos Creo que está Todo en orden ¿Por qué no se prende esta luz? Ah, está prendiéndose poco a poco Uno Uno Más raro Más raro es esto De usar Y por fin Ay, no Esto para cerrarlo Eh ¿Por qué no se abre esto? Tengo que activar esto Ah Falta darle energía Acá Ay, no me molestes Creo que el de allá Tiene que girar para acá Se maman Ah Pero yo tengo que subir Creo No tienes que bajar Yo tengo que subir Sí Pero es que tengo que desactivarlo O girarlo Con la mano Todo Ok Todo desde arriba Sin bajar Porque si bajo Luego la cagamos Ok Desde aquí creo que llego Voy a apagar esto Porque si no No puedo voltear las cosas Y ahora No llego Ahora Dime que está Más raro ese sonido Más ruido Es de la energía ¿No? ¿Qué hago acá? ¿Girar o algo? Agarra la linterna Agarra la linterna ¿Qué hago acá, gente? Acabó Suéme la escotilla Hay un ruidazo Ese Sabna De tal que se toca Su piano Sabna Full pedo Eso Más gases Bajada Allá Está bloqueado Si está bloqueado Por acá Tiene que ser por acá Sí o sí Hay gas Por todos lados No puedo creerte Que hay más laberinto Ok Una batería acá Nada más Nada más Por acá No puedo ni siquiera Ver bien ¿Qué cosa me mató? Ni siquiera vi Ni siquiera vi Que me mató ¿Qué es esto? Ni para asustarme Porque como que Veo negro No más yo Soy un ciego Yo, gente Encuentra la flor Encuentra la flor Es parte de Lore Es parte de Lore Estoy voladazo ¿Tienes idea De lo que haces? Stream Mano, escapaste Vete a tu casa Ese soy yo Mira los niños Oye, este es Lore Ya ganaste Qué miedo Gente No puedo creer Que el Poppy Sea tan terrorífico No hay ni idea El Poppy Da miedo Bueno, en el segundo Niñitos huérfanos Nada más Lo único que sé Mano, tienen la de Man, niñitos Acá Por todos lados Hay sombras de niñitos Que jugaban En estos lugares Ay, ¿verdad? Está la guiadas Me parece que están ¿What? Está la guiadas A la cámara, ¿no? ¿Qué mierda? ¿Por qué estás Haciendo el Ajo? Quiero creer Que esto es lo que me está Dando el Ajo Este lugar Boogie La cinemática La que me está Lagueando La cinemática Boogie El regreso De Boogie Solo la cinemática Creo que más Lagueada Me está Lagueando Mucho Me está Lagueando Mucho Me está Lagueando Mucho Creo que ya Acabó La cinemática Esta cinemática Me la guiaba El juego Ahora estoy En otro lugar Abandona La guantería O iré Por ti Karnab Tienes que entender Que soy streamer Y Tengo que ser Contenido Sea como sea Del juego del momento ¿Tú crees que me voy a ir Ahorita Cuando estoy ganando Visitas Con este juego? O sea ¿Tú crees que soy estúpido? Estoy ocupado Karnab No molestes Bien baboso Karnab No, abandona Dice, abandona Que el sinónimo De abandonar Mi canal es Gente, no era acá ¿No? Ah, no Si me tengo que ir Zapna Bien pesado Ahí voy Ahí voy Ay, quiero conocerlo Al niñito De verdad Me ayudó mucho Frank, muchas gracias Para los Zoom Muchas gracias Frank Ok, vamos a ver ¿Dónde está? Eh, consejero Eh, creo que es allá Es que no veo bien Es un problema El no poder ver Eh, eso que es Es el Circus Digital Ok, entonces Por descarte Tiene que estar Hacia acá Creo que está allá Esa cosa enorme Si este es Agarramos de ahí El cable Lo conectamos abajo Como la otra vez Perfecto, lo escucho Lo escucho Lo escucho y lo veo Lo escucho y lo veo Lo escucho y lo veo Muchos gracias Vamos a colocar el cable Gente Y se acaba esto Se acaba Salvamos a todos Los niñitos Ahora está acá abajo ¿No? Eh... School, Playhouse, Toy Store ¿Cuál es? Hon, Sweet Hon Uy, se conectó todo ¿No? Ah, ese es de acá Niñito Tírame la llave Me dio otra llave De verdad Me dio otra llave ¿Y ahora esta llave de qué es? Eh... Tengo una llave Pero no sé para qué ¿Para qué es la nueva llave, gente? Para las oficinas Vuelvo a las oficinas Vuelvo acá ¿Seguros? No Mano, ya son dos horas No, no, no Quedan quince minutos Pero, eh... Escúchame ¿Qué hago acá? Eh... No me está diciendo nada Playhouse Voy a probar Todos los lugares Ya, porque me ha dado Otra llave Pero no me ha dicho nada No me ha dado información Vamos a buscar Otro camino Este es, eh... Home, Sweet Home El circo está atrás Prácticamente lo que nos falta Es... Escuela Toy Store Uy, el... La casa de los juguetes No he... No he agarrado, ¿ah? Por las paredes Hay una caja de luz Que tiene una flor Y tú, Johnny Llegaste tarde Ya hablé de eso Ya les expliqué a los chicos Llegaste tarde Pues si, Johnny Llegaste tarde La llave es donde va El elevador Donde subió Poppy y Kizzy Ah... Uy, no me acuerdo Dónde está eso Era en Hogar Dulce Hogar Creo Creo que era en Hogar Dulce Hogar O sea, allá Está muy oscuro Ah, por acá Por acá Por acá Menos mal Me iluminan Menos mal Oh, no es acá No, no es acá ¿Dónde es, gente? Estoy perdidazo ¿Ah, es acá? ¿Y esto? Punto perdón, mano Con culpa que esté trabajando Y recién haya salido A mi break Mañana renuncio Para donar pronto Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro Sé cuidadoso No creo que pueda Llamarte de ese lado Del domo ¿Otra vez? Y no estarás solo Hay alguien más Ahí también No es tu ¿Otra vez? ¿Se ha bugueado o no? Ya, esto ya me lo pasé La cagaste, ma Ya te derroté Ya Ya te derroté No entiendo ¿Dónde es? Voy a salir Voy a salir Voy a salir Voy a salir Oye, qué raro Salimos Oye, estoy perdidísimo, gente Goti del año Está sonando algo Pero no entiendo Qué está pasando Eh ¿Cómo continúo? Es que ese es el problema No entiendo Qué está pasando Aquí, gente No me han dicho Qué tengo que hacer Me han dado una llave Tienes que hacer Todo de nuevo Ni fregando Voy a reiniciar Ok Voy a iniciar Sí, la entrada ¿No? Sí El cable no está conectado Y necesito el cable Del Oye, qué feo Qué bugueadazo Esta cosa A ver Vamos a ubicar Dónde está Acá está la casa Tenemos que traerlo De acá No me digas Que está cerrado Esto No entiendo Nada Me está llamando Me está llamando Perfecto A ver Me llaman Contesta ¿Aló? Algo salió mal Recién Ok, estoy acá Oye, gracias Tito No te preocupes No te preocupes Tito, ya expliqué Lo de las insignias Es todo Viendo hoy día Las insignias Y no No existen insignias No sé qué Ha hecho cambios Twitch Que no encuentro Las insignias En ningún lado Tengo listas Literalmente las insignias Voy a ponerlas Pero no las encuentro En ningún lado Qué raro Gente, esto se me ha buggeado ¿Qué hago, ah? No sé qué hacer, ah De verdad No tengo ni idea De qué hacer Anda, la estatua ¿Este, la estatua? No, acá estoy ¿Qué más hago? Se me ha buggeado esto, gente Va, no te preocupes No te preocupes Mano, ya deja jugar Juegos de dos horas Y diez minutos Dime que al menos Las luces me guían Un poco ¿Por dónde estaba Poppy? ¿Ustedes acuerdan? ¿Por acá no? Ah, por acá Por acá Por acá Creo que por acá Acá suena algo De verdad Acá suena algo Es arriba Es arriba Es arriba Acá es Acá es Qué lío Todo oscuro Perdidos Tenía que reiniciar Y todo Ahora sí Esto lo llevo Abajo pues Y ya está Bien feo Como tienes que colocar El cable así Por la escalera ¿No? Eh Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción De gas Y de esa forma Podremos salir de aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Yupi ¿Y cuál batería llevo? Ah Me dieron algo ¿No? Me dieron algo Abajo La batería Celeste ¿Cuál? Acá está la batería Celeste Enorme Enorme Es la batería ¿Cómo lo puedo cargar? La fregada Y la Entrada Por donde llegamos Es por acá Esto sí me lo sé Más decoración Le ponen al medio Que no puedo pasar ¡Nos vamos! Yupi Gente Nos vamos Carambas Uy ¿Dónde está la batería? Uy ¿What the fuck es acá? ¿Es acá gente? ¿Por acá es? No es ahí gente Estoy mal ¿No? En la puerta Del inicio Al costado Esta es la puerta Del inicio Pues ¿Dónde pongo? Todo oscurazo ¿Y Llego allá? Izquierda 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 Por allá A la izquierda Del inicio O sea Por a Esa puerta De allá Hay una puerta Acá Esta puerta De acá Ok Estaba abierto Esto Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Será acá? Ojalá que sí Creo que sí Creo que sí Más oscuro También me ponen El lugar pues Eh Lo logramos Por fin Por fin Ahora ¿Qué hay acá? Ahora acá me sigue Poppy ¿No? Digo Me sigue Snapchat Ah ya Claro Lo de acá Ah pues Gente Cómo me voy a olvidar De esto Por fin La batería azul ¿Qué? Muere Imbécil Muere Gente No me puedo No me puedo Poner La máscara Me voy Me voy Me voy ¿Qué hago? No me puedo Poner ni la máscara Me cierran Las puertas La batería Ni la pude Colocar Se cae La batería La batería Se cayó Sola Cuando se abrió El esto El niñito Se asustó Creo Y lo soltó El cabre Negro Sigue el cabre Negro ¿Dónde estoy? Estoy acá De nuevo Más atrás Me dejan También Bien pesados ¿No? No entiendo ¿Por qué no se guarda Literalmente Ahí para Continuarlo Nada más Bien exigente Soy gente Me han dejado Nuevamente Hasta Atrás Bueno Pero ya sabemos Qué hacer Casi lo suelto Ok Eso debería ser Suficiente Energía Lleva la batería A la zona De producción De gas Y de esa forma Podremos salir De aquí Es la puerta Junto al teleférico En el que llegaste Buena suerte Hay una forma De ir A la puerta Por acá No, no Tengo que Entrar por Por acá Sí o sí Ok Ok Yo dejo La batería En ese lugar Y tengo que Seguir Un cable Que está Allá abajo Vete a la derecha Hay un elevador Cuando llegues A la puerta Cuando aparezca El gato Ok Hay un elevador A la derecha Seguros Allá Está cerrado Eso El cable negro Te dirige al elevador Pero el cable negro Está todo conectado Acá ¿Cuál elevador? ¿Esto se abre? Este de acá No es a la derecha Es acá Acá hay un botonzazo Que tengo que presionar Supongo Bueno Vamos a intentarlo Pero ¿Por qué botas esto? No lo conecta El imbécil De verdad Qué estúpido Dale ¿Por qué lo bota? Huevón Por fin Por fin Me buggeé Qué mierda Sí me buggeo Huevón Me buggeo En una pared Huevón No puedo moverme Qué asco Ves Puro buggeo Este juego Y la batería Tengo que meterme Pegadísimo ¿No? Si lo pones Se te buggea Qué es eso Ves Lo hice bien Pero No lo vieron ustedes Pero estaba en Literalmente Había camino Y no podía moverme Estaba buggeado Esta cosa Ahora de nuevo Mucha madre Oye Qué goti Qué goti Gente Qué goti Debes llevártelo Debo llevarme No es necesario poner Agarrar la batería Y correr al elevador Ah No tengo que colocarlo Están diciéndome Que tengo que colocarlo Sí o sí No tengo que colocarlo Pero lo logré Logré colocarlo O sea Eso Por eso me buggeo Ah Lo necesito Para luego Ok Ok Si lo haces Se buggea Va Con razón Creo que estaba Buggeadazo Ok Están seguros Gente Mira Acá me buggeo Acá De verdad No podía moverme ¿Por dónde sale? ¿Dónde está? No salió ¿No? Mamuyos Dejó No te digo Vamos a estar El goti Es el goti Estoy bajando Estoy subiendo ¿No? Ven gente Bugge Plane time Bugge Plane time Ala Mare Bien alto Terror extremo El terror Es literalmente Descubrir Los bugs Y así Decía el gato Que me va a matar Ni siquiera sale Chao Mare Oye reinicia Lo buggeaste todo Estoy subiendo ¿No? ¿Tanto se demora? Esto está subiendo Hermano Demasiado terror Reembolsa Ahora No puedo ni Reembolsar Hermano ¿Cómo reembolso esto? Ah Creo que por la carga Por la pila Por esto Dice que va lento Pero arriba no veo nada Supongo que se va a abrir Esto de acá Cuando lleguemos Voy a seguir Nomás No voy a reiniciar Me ha costado Qué raro Qué raro Esto es muy raro Gente Ahora Si no se abre Esta puerta Ya llegué Ya Si esta puerta De acá No se abre Reinicio Llego Me sale cargando Creo que esa era La zona de carga ¿No? Mira Gente No me puedo poner La máscara Ah Me han quitado La máscara ¿Qué es esto? Capna se aproxima Alístate ¿Cómo me voy a alistar yo? Ok Estoy más o menos viendo Qué tengo que hacer Por acá hay una entrada ¿Por dónde vendrá él? Por acá subimos Por acá hay botones Puzzle Tra Puzzle Punto te deseo Todo lo mejor En esta parte De mano Para ahí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Voy a ver Qué tengo que hacer Tus balizas Pueden revelar Que es real Y que no Tendrás que usarlas Deberías haber Una terminal verde De energía En la sala Justo atrás Y a la izquierda De ti Puedo usar una batería Para encenderla En la parte de atrás Hacia mi izquierda Ok Bueno Supongo que acá Hay uno metido Hay otro por acá Esto me da energía Para esto No A la madre Un montón Este está bloqueado Y luego vamos a dar la vuelta A ver cuánto me demoro En esto Más laberinto Literalmente Este juego Es Bug Bug And Puzzle Time Hay uno atrás Y uno a la derecha Pero espérate Mira Acá hay para poner algo Esta parte Es difícil Acá está conectado Esto Este es el ascensor Ah no Este es otro Ah esta es una pared Invisible Ok Tengo otro más acá Que creo que Supongo que acá Esto Esto de acá Es para poder revelar Algo Que se crea esta pared Para eso No entiendo Ah mira Y tengo que poner cuatro acá Ok Si quito esto Se caga todo ¿Qué pasa si conecto Los cuatro acá? Ah no va Acá esto Si más o menos Me daba una idea De que esta cosa Espantaba al gato Para que Capdum No pase por acá Bueno Bueno Ahora vamos a probar esto Ok Que hay algo más acá Ok Y acá Hay una energía De la cual Tenemos que agarrar Rápidamente Ah no What Hay dos energías Acá Hay dos energías Ok El uno El uno El uno Esto me dijeron Que no me sirve Ahorita No tienes que agarrar Donde agarraste antes Y cuando Venga a colocarlo Esta es la energía Que necesito Ya ya entendí Ya entendí Esta es la energía Que necesito Para acá Dale No, no ¿Qué hice? ¿No es esto? No, no Estoy haciendo mal Ese es el gas automático Esto activa el gas El gas es temporal Solo como tus puertas De Fines of Freddy's Ah Tengo que recargarlos Esto está activando algo Y este de acá Activa estos de acá Ah ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Es como para Pasa por acá Pum Lo asusto así Este de acá ¿Cuál activa? El de acá Y este de acá No se puede cerrar Oh la madre De acá En la parte de atrás También hay algo Mira Ay tengo que abrir La reja Pero no sé Cómo abrir la reja Con pistola Porque saca clones Ese gato A la madre Tan difícil Esta batalla Ok Tengo que abrir Esta reja De acá Pero cómo abre Esta reja Esa es la cosa Ahora Está conectado Esto con esto Al medio Pan, pan, pan Por acá arriba Esto va Al otro lado Hay una manija Hay una manija Estoy viendo Dónde está Esto yendo ¿Hay una manija Acá? Ah, dicen Y ahora tenemos Otro acá Dos más acá Puta madre Ok, este va a activar Eso Automático Y este activa Este A la miércoles Algo más Algo más Que tengan que aprender Algo más Que tengan que aprender Aquí ahora viene Zapnap Esto tiene que estar Sí o sí acá Sí o sí Para que se active esto O lo quito O lo coloco O lo quito O lo coloco Cada 25% Te pedirá una pila En el centro En el centro ¿Qué me falta? Comienza la batalla Colocando la batería ¿Cuál? ¿Cuál batería? ¿Dónde? ¿Dónde? No entiendo ¿Dónde? Ah, mira Acá hay algo No puedo jalar esto ¿No? No Coloca la batería En uno de los Cuatro receptores Detrás De esta terminal Detrás Mano Lo que brilla Brilla esto Brilla esto Brilla eso Brilla eso 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 ¿Cuál es lo que brilla? Brilla todo Esto brilla Esto brilla Esto brilla ¿Cuál es el que brilla? No entiendo Y no me deja Colocar las baterías Estoy intentando Colocar las baterías Gente O sea Acá Le doy Con él Le doy No me dejo Conector las baterías Por eso es que no entiendo El de arriba Esto Acá Ah Pucha Pensé que había algo ahí Oh Puta Ya está viniendo Ya No juega Más rápido Webol Y que hago No entiendo Nada Y que hago Acá Matarlo Nada más Oh 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 Me equivoqué Puta Número Ya entendía Tengo que nada más Estar ocultándolo Y ocultándolo ¿No? Acá no me lo abrí Porque me equivoqué De mano Creo que ya entendía Si pone las pilas En la osa Automático Pero es que Necesito Necesito poner otras Necesito poner otras Ok Va a tener todas las baterías Listas ¿Verdad? Pam Pam Estas dos Activan estas de acá Ya 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 más o menos Entendí Ya ¿Qué hago ahora? Luego Voy a tener que sacar Para colocarla Del centro ¿Esto me apaga Todo? Este creo que es solo luz ¿No? O algo así Esa no sirve Esta da igual Ok Mano Pam Esto no se activa Ah no Es que tengo que meter Una batería Acá sí o sí Ahora sí me sirve Ok Eh ¿Ahora? Salvo acá Pongo acá ¿No? Creo que quiere enseñarme Cómo hacer Cómo funciona todo De nuevo Vas a una de las rejas Y lo activas Nada más No hay ninguna cosa Prendida A ver este Creo que me está enseñando Ahora 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 Ok Sí ya está Y coloco acá Y empieza Me confundo mucho Wevón Qué porquería ¿Por dónde viene? Viene para acá Viene para acá Ay dale Wevón Vamos a ver Creo Cagamos Cagamos Ala Va bien rápido ¿Cómo pongo? ¿Cómo activaba manual esa? No me acuerdo Cómo activaba manual Creo que era A la izquierda ¿No? Puedes disparar Disparar No es para iluminar Nada más Disparar a la pistola Para fijarte Si es ilusión Esto me indica La ilusión Encima A la madre Más cosas Por hacer Ok Este acá ¿Qué pasa Si quito este Este es importante Tengo que dejarlo Sí o sí Ahí Es importante Este ¿No? Esa no sirve Aquí tengo Tres acá Tengo que sacar La que está acá Solo te da luz Pero si la quitas Te jode más Ah Se pone más Tryhard el gato Muchas gracias Zifri por la sub Sea gratis Ok Vamos a Concentrarnos Vamos a concentrarnos O sea que encima Usaré esto Para saber si es ilusión Más Horrible No hay nada más No No hay creo que ninguna más Son solamente tres De las cuales Tengo que dejar Esas dos colocadas Sí o sí Tengo entendido Y Hacer la prueba De meter una acá Para que esto pueda empezar Creo Supongo Ya Ya me deja Vamos a probar Ok Miren Voy a quitar esto Ya va a empezar Creo que la cagamos No La cagamos Puta man Como sé Cuán es ilusión Esa es ilusión ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bájalo Cierra la puerta Ok Bien 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 Bien, ¿no es? Algo más que te van a hacer, no entiendo Me falta uno, ¿no? Pero no sé cuál es Tengo que quitar el de la luz, supongo Ok, este es real No quito el de la luz, quito este ¡Ese no! Total, me dicen que sí Uno me dijo que sí quite ese y el otro que no No entiendo Me confunden, me confunden, de verdad No entiendo, gente, me confunden Ya moría Creo que solo leí al que me dijo que ese, ¿ah? Tienes que quitar el de la luz Ah, ya, si quito ese, se malogra el del automático El de la izquierda, o sea, mirando para la pared El de la izquierda es el automático, el otro es la luz, creo, ¿no? Ok, ok, ok Ah, no, no, igual este Ya más o menos ella Ok, comienzo, hay que, hay que ordenar todo Pam, 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 pam Este es El de automático, ¿no? Este es el importante Este no lo quitamos, quitamos este Este Atentos, ¿ah? Es este el que quitamos ¿Me corroboran? Sí Ok, perfecto Ya aprendiendo eso, creo que ya tenemos todos los pasos listos ¿Habrá alguno acá? No me acuerdo si hay algo acá No, no hay nada acá Ok, perfecto Alístate Pam, pam, pam Estamos ready, estamos ready, gente Estamos ready Ah, nada, nada, me tengo que colocar este, pues Ahí está, perfecto Ahora sí Empezamos ¡Empezamos! Más ilusiones, hueón Los disparos es importante Ilusión Ese sonido es ilusión Ok, este no es ilusión ¡Ábrete, hueón! Ya morí No me jodas, que se cerró Ok, este no es ilusión Dos acá Este no es ilusión O no sé Ok No sé, no sé, no sé No sé por dónde viene Este está activado todo el rato Sigue viniendo Ok, tengo que quitar esto Va, hay que ver por dónde viene, gente Hay que ver por dónde viene, señor Me queda solo este de acá Oh, oh No, 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 no No cagamos Si le di, no Cambiaba la pistola Ay No me dio tiempo Me perdí un poco Me perdí un poco Faltaba poco ya Pero no me dio tiempo ¿Sabe qué pasa? Que demora mucho en cambiar Demora mucho en cambiar La, la La mano La pistola Mano, no te peguen mucho Al gato Ya casi lo tenemos Solamente que demora bastante En cambiar Creo que eso es lo que tengo que Si me equivoco una vez Ya la cagamos, ya gente Una vez que la equivoquemos Solo una O sea, en plan En el cambio de Mano Pistola Todo eso Ok Eh ¿Qué tengo que hacer acá? Acomodarte Todo, ¿no? Y colocar este Para probarlo Nosotros mismos Y ya Creo que eso es todo Ah, y bueno Quitar esto de acá Ah, y colocar acá pues Más tarado Ok ¿Cómo el tutorial? Simplemente nos enseñan ¿Cómo es el tutorial? Ahora sí Eh Agarro este Y empieza Y empieza Y empieza gente Empieza Hace un rato me confundí También No me voy a mentir Ok 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 Ilusión Este está activado Este está activado Por esto, ¿no? Así que no nos preocupamos Este no es ilusión Apunta Abuelito Hay dos listos Ilusión Ilusión Bam Ok Ok Ya no me queda batería ¿No? Ya no me queda batería Como toca Ese es el real Por eso en esta parte No me atacan Otra vez Otra vez Ok Ahora tengo que venir Pensé que ya se había acabado Pensé que ya se había acabado ¿Por dónde viene el último? Es este ¿Cuánto falta? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está, no? No entiendo, gente ¿Qué hago ahora? Agarro lo del centro O algo así Agarra ¿Con qué mano? ¿Con qué mano? ¿Con qué mano agarro eso? Agarro el centro azul Ok ¿Pero con qué? Con lo verde ¿Yo puedo hacerse acaso? Mira eso nomás Ay ya Ay Yo estaba pensando Que viene algo Algo mazo Pucha Madre ¿Y eso? Ya me acordé Ese bicho Es el que mató a A Rosadita También, ¿no? El que se lo jaló A Rosadita Era su dios Ese es el diosito O sea Ese es el cuarto El cuarto monstruo Sí, pues este es el bicho Que jaló a A Rosadita En el 2 O sea El lori El prototipo Era él Y ahora Por fin se acabó Y ahora ¿Dónde me voy? Una vez que se ha muerto Este Lleva la batería Regreso, ¿no? Ahora vuelvo a bajar Ah, claro Ya se ha muerto Ya, esta era la zona De batalla Nada más Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno La batería Nada más bajar de nuevo ¿El botón dónde está? Acá Ay, qué bonito Se acabó, gente Dos horas ¡Hala madre! Dos horas y media Más la hora y media De ayer Son cuatro horas Más o menos De juego, ¿no? Quitando, pues, los problemas ¿No? Los problemas técnicos Y los problemas mentales Que uno a veces se confunde Más o menos cuatro horas Es todo Ah, no, pero ya Falta, falta, falta Falta, falta Ah, no De antes de ayer No de ayer De antes de ayer ¿Qué? ¿Por qué está la batería acá? Si yo la tenía conmigo Juego Buh Ahora No era necesario Llevarla Te falta un poco Más todavía ¿Y qué hago con esto? Presiono botón No hay señal Está llegando El líquido Que da energía A todo Y ahora El botón De acá, ¿no? Reiniciar Tremendo botón En toda la cara Uy Ok Mano, ya jugaste mucho Van tres horas ¿Ah? Uy, es verdad ¿Quién soy? Ahora está Que se llena El izquierdo Que era lo que faltaba ¿Se acuerdan de esto, no? O sea, este es No me digas que Ahora me voy a enfrentar Al prototipo Viva Viva la luz Viva la luz Me voy ¿Por qué no se abre esto? Fin de la mitad De la parte tres ¿Qué hago ahora? Voy por acá Por acá es Por acá es Eh, se acabó Bien, llegaste Y lo hiciste otra vez Lo imposible Justo como lo predije Godnap murió El humo rojo cambió rumbo ¿Dónde está? Todo está encajando En su lugar Gracias a ti Pero si vamos A seguir adelante Entonces Mereces la verdad No me digas que Regresaste Por tus compañeros Quieres saber Qué pasó Y por qué Ah, acá está Más ciego Una hora buscándolo Esta es tu respuesta A ver, cuéntame Cuéntame La llamamos La hora de la alegría Uy ¿Cómo que la hora de la alegría? A ver, voy a enseñarnos El musical A ver Ahí está, mira Este es el comienzo Cuando todos estaban Divirtiéndose Bien chévere Y empezó a matar A la gente El Poppy Playtime Qué miedo La masacre del 69 Es este En vez de la masacre Del 69 Es la hora de la alegría ¿Quién fue El juguete Del que hizo La hora de la alegría? Fue Huggy Wuggy Eso tomen nota Gente Examen Examen No es ¿Quién fue El animatrónico? Oh, lo madre ¿Y eso? ¿Ves? Huggy Wuggy Fue el Igual de todo Poppy Playtime Creo que el monstruo Que más Destacó Saquen La cantidad de juegos Que saquen De Poppy Playtime Siempre va a ser Huggy Wuggy La verdad Como que El más característico Ah, esa es Kissy Missy Pero ¿Cómo sabe Si no está rosado? Rosadita Ese emote Ese emote Fin de la historia Recuerda Escuchar Cada momento Por tal Quien Con esa cara Normal Una mentira V Es verdad Se escondían Corrían De todo Para vivir Que miedo Que miedo Tengo acá esto ¿Por qué Pasa esto? ¿Qué son Esas cosas? Sí, ¿qué son? ¿Qué son? Cuéntanos, cuéntanos Una masacre Sin sentido Eso fue realmente Mataron A todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron Nada No Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron Los cadáveres A un lugar Donde no serían Encontrados Ya me dio miedo Ya me dio miedo Le borraron Los cuerpos Para poder vivir Musi Musi Por esto Por todo Bien, chévere Musi Musi Como la ayuda Rosadita Ella no es rosadita Gente Mommy Es rosadita Ella es este Peludita Felpudita Es que Mommy La del dos Si era la real rosadita Pero ella es este Felpudita Vamos con ella, ¿no? ¿Qué va a ser? Ah, mira Voy con ella, creo Ah, no No puedo ir con ella Vamos Pues yo quiero ser tu amigo Ah, sí, sí, sí Adiós, Felpudita Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué es paciente? Esto no es ¿Qué pasa? No, no ¡No! Tranquilo, yo la mate Solo espera Yo la mate, yo la mate ¡Estás rápido! ¡Qué es él! Felpudita, súbenos Creo que abajo está la No lo puedo creer Era para que mires arriba Oye ¿Qué pasó? No me enteré de nada Era para mirar arriba A mí Yo no vi nada Yo estaba mirando para abajo Porque el sonido lo escuchaba De abajo yo Y pensé que abajo Estaba el monstruo ¡Dos horas hoy! No entendí nada ¿Mataron a Peludita? ¿Mataron a Peludita? A ver, voy a ver, voy a ver, voy a ver Voy a ver en YouTube Muerte De Peludita Junto cuando bajaron Alguien atacó A Peludita Y ella estaba gritando Hola, buenas a todos ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más A mi canal Bienvenidos De regreso A poco No, voy a verlo desde acá Él es un verdadero Streamer Mira Él es un verdadero streamer Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ah, sí Sí estaba gritando No Estamos yendo Solo espera Ah, por eso estaba volviendo ¡Vamos más rápido! ¡Vive! Pobrecita ¡Eso era! No se veía nada Solamente se escuchaba Nomás Porque me cierran la compuerta Y matan a Peludita ¡Hostias, loquetes! Pues ahí termina La verdad que muy guapo Este capítulo 3 Aunque Tengo que poner Alguna que otra pega ¿Vale? No, en la realidad no se sabe Yo creo que Peludita es la mala Hasta que gritaba Como para decir Ya me mataron Y ya Y luego Peludita va a aparecer En la cuarta entrega Como voz final Peludita así Sentada en su trono Y el El monstruo final ese Que supuestamente es el final Está que le besa su pie así A Peludita Porque en realidad El jefe final era Peludita Que estaba así Sentada Y atrás Estaba Huy Wuy Amarrado así Este Encadenado como Exodia Yo creo que ese es el verdadero final Van a ver que va a pasar eso ¿Ah? Encadenado como Montura ¿Qué mierda? Eso puede pasar gente Eso puede pasar En el final De Poppy Playing Time 4 No sabemos GG gente GG Se acabó Se acabó señores Nada más ¿no? Nada más Hasta aquí Dos horas y media Gracias OGR18 Por esa sub Chao Nos vemos el próximo Tens Claro No sabemos Gracias.